Bueno queridos amigos, atentos que esta semana vamos a empezar con videoportero Fermax Sistema Duo Video Cámara. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te mande la notificación y no te pierdas el vídeo. Es una comunidad de 12 vecinos con cámara. Aquí tengo todo. Esta es la caja para empotrar, los porteros, los soportes, el abre puertas, la electrónica y lo demás. Así que suscríbete y dale like. Vamos, no te lo pierdas. Activa la campanita para que te avise cuando yo suba el vídeo y así no te lo pierdas. Queridos amigos, estamos dando mantenimiento a las parolas. Hay algunas que están fundidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir abajo, encenderlas todas y la que no esté encendida ya sabemos que está fundida. Entonces eso tiene un reloj. Vamos a ver cómo se actúa ese reloj de forma automática. Ese reloj es el mando que da paso a los contactores. ¿Vale? Y los contactores reparten las líneas. Bien. Bien. Entonces, venimos aquí al garaje y ya está. ¿Vale? Estos son los contactores. Esta es la fuerza. ¿Vale? Entonces, esto tiene su protección diferencial, sus térmicos. ¿Vale? Y el contactor. ¿Vale? Así como debería ser. No sé si está hecho así o no, pero si lo vais a hacer es un cabecera, un diferencial y después los circuitos, las protecciones. Y después de las protecciones viene el contactor donde va la manguera directa a la salida, a la carga, a la farola. ¿Vale? Tiene dos, porque tiene dos líneas para equilibrar. ¿Bien? Entonces, y este es el mando. Cuando esto llega a la hora y actúa, entonces actúa a la bobina del contactor. Se cierra el contactor y pasa la corriente. ¿Vale? La tensión. Se activa la farola. Termina la obra, se le quita. El contacto se abre, quiere decir que la misma fase, ¿vale? Del mando, es la misma del circuito. De esto, que es la misma del circuito del térmico. ¿Bien? Entonces, ahora ya lo tengo manual en on. Como este tipo de reloj no tiene el botoncito de on-off, tiene el truco, ¿vale? Y el truco te lo voy a dar yo. Tú aprieta estos dos simultáneamente. ¿Ve? Y ya está en off. ¿Ve cómo se cayeron? Y ya está la hora. ¿Lo quieres probar? Le das los dos a la vez. Y ya se pone manual. ¿Ve? Por eso es importante suscribirte a Bravos y darle like, porque todos los trucos te los regalo. Buenos días, queridos amigos. Tenemos aquí una galería. Y hemos puesto líneas. Y la técnica es la siguiente. Donde hay un foco, hay un registro. Que le entra la línea y continúa para otro registro y sale al foco. Que como veis, el foco de abajo tiene un detector. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora voy con el truco. Entonces, el truco es el siguiente. De aquí viene la alimentación. ¿Cómo lo sé? Porque yo subo y abro ahí. Y si ahí hay tensión, quiere decir que ahí le llega la tensión a alimentar toda la galería. ¿Qué pasa? Que esto viene de abajo y viene del garaje. Que tiene su cuadro interno. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco, queridos amigos, es el siguiente. Siempre, siempre, siempre hagáis una instalación. ¿Qué va a ser independiente? Le ponemos un cuadro de protección. ¿Vale? En este caso es iluminación. ¿Bien? Para que si aquí hay un problema de cortocircuito, fuga, derivación, etcétera, salte aquí y no salte abajo. Porque si salte abajo, me puede quitar el servicio eléctrico del cuadro desde donde viene. Entonces, siempre, 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 aprendan esto. Es el ABC. Un cabecero, un diferencial y el térmico. Como es iluminación, 10 amperios. La entrada es de 16. ¿Por qué? Porque la línea viene de 2,5. Por el tema de caída de tensión y distancia. ¿Vale? Este es el cabecera, el diferencial y la protección magnetotérmica de la carga. Bien. Entonces, ya sabéis. Suscríbete y dale like. Blauz. ¿Vale? Queridos amigos, lo mejor en una galería es poner el foco con detector. ¿Vale? Entonces, ahora comprobamos. Hacemos de noche. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Hay que taparlo bien. ¿Ves? Ahora está un tiempo así encendido. ¿Vale? Mientras. Cuando es de noche, detecta. Ese es el detector con foco. ¿Vale? Blauz.